Con el fin de seguir contribuyendo al fortalecimiento de las habilidades cognitivas y comunicativas de la comunidad estudiantil de la Universidad Santiago de Cali, la alta dirección de la USC, inauguró el Centro de Escritura, Lectura y Oralidad Académica, CELOA, un complejo universitario compuesto por profesionales especializados y altamente capacitados en el área de foneaudiología, que pretende estimular las competencias de interacción y comunicación entre pares a través del acompañamiento de los estudiantes que necesitan recibir apoyo en procesos relacionados con la lectura, la escritura y la oralidad. Esperamos que este espacio sea recibido con el mismo amor con el que se ha construido y que esta renovación traiga consigo motivación para seguir generando ideas y proyectos de bienestar que vayan a la par con la excelencia y las proyecciones institucionales. Nuestros santiaguinos merecen lo mejor y por eso hoy hago entrega oficial de este espacio y espero que cada uno de ustedes pueda sacarle el mejor provecho, porque lo hemos construido por y para ustedes. Este servicio que tiene la universidad le va a ayudar a todos los estudiantes, a toda la comunidad santiaguina, porque vamos a fortalecer esas competencias comunicativas que se requieren para poder estudiar en una institución educativa. También los va a ayudar a la formación académica profesional. El nuevo CELOA tiene 11 salones disponibles para realizar las actividades y procesos de acompañamiento individuales y grupales. Adicionalmente, tiene un salón principal dotado con todos los sistemas de apoyo necesarios para desarrollar los talleres interactivos. Este nuevo centro de acompañamiento para las habilidades comunicativas de la comunidad santiaguina tiene zona de lockers, sistema de iluminación LED y de climatización de última tecnología, así como oficinas para estudiantes en periodo de práctica y docentes del programa de fonoaudiología. Todo esto tuvo una inversión aproximada de 345 millones de pesos. Desde la Secretaría de Educación Distrital nos sentimos muy orgullosos y solicitamos y hacemos un llamado a todas las directivas para que también den la oportunidad a través de la responsabilidad social a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales. El hecho de poder tener un laboratorio para mejorar, para nivelar la lectura, la escritura y la oralidad significa que vamos a tener profesionales, docentes y todas las personas que puedan estar en este centro competitivas dentro del área del distrito. Este espacio permite que esa atención individualizada que se venía haciendo en el CELOA ahora esté mediada por aspectos como la concentración, la motivación, por el espacio y también algo muy importante es que van a estar muy presentes todos esos dispositivos básicos del aprendizaje que son tan importantes para esta parte que estamos viviendo, que es la Academia de la Educación Superior. Dentro del portafolio de servicios que tiene el CELOA, los estudiantes, docentes y administrativos encontrarán talleres de oralidad, de lectura interactiva basadas en la metacognición y talleres de funciones mentales superiores. Desde este nuevo espacio que pretende fortalecer los mecanismos de inclusión en la comunidad universitaria, también se realizarán talleres especializados para docentes que buscan brindarles herramientas para el manejo de estudiantes en situación de discapacidad dentro del aula de clase. Con esto, una vez más, la Santiago demuestra su compromiso con el crecimiento de la educación en el suroccidente colombiano y con su plan de seguir ofertando a la comunidad santiaguina una educación de calidad.